Cantando ¿Me mata? No, pa' nada Soy tu mejor amigo Un baile de ron Laura Laura Que Jesús no hace eso Que Jesús conchete Mueve la boca, mueve la boca ¡Maldesa! ¡Ay, este mierda! ¡Maldesa! ¡Maldesa madre, joven! ¡A la miquina con los que soy! ¡Maldesa! ¡Tíralo pa' afuera! ¡Ese es pa' mí, ese es pa' mí! ¡La eléctrica, la eléctrica! ¡No! ¡No, pero yo lo... yo lo... yo lo... yo lo toqué de la eléctrica! ¡Cambia la guitarra, cambia la guitarra! ¡Para que no se caiga! ¡Para que no se caiga! ¡Para que no se caiga! Y me preguntas si algo me esta pasando y yo no se